Si te amaré con tus amigos, en corazón, te ha perdido y voy a salir. ¡No! 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 Hola, nosotros somos Mano Arriba y jueves, viernes, sábado y domingo, ¡Es lo que no para! ¡Uy, amigos! Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama, y vos te giras pasándola bien. Justo la noche me está llamando, el taxi en la puerta me está esperando, yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos, voy a salir. Porque la noche no es para dormir, así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos.